Buenos días Rocos Travelers, hoy madrugamos. Sí, pero había desayuno rico. Sí, pero desayunamos picas. A ver, nos ha costado muy temprano. Hemos despertado también bastante temprano. Vamos a aprovechar para caminar por la mañana, porque a mediodía ya da muerte. Es que a las 12 ya dan lluvia. Vamos a hacer la ruta de las pasarelas del río Mao. Que empiecen aquí mismo, donde hay estos perteritos de aquí. Pasa que la ruta podría alargarse más. Sí, porque el trayecto completo iría en dirección al fondo del valle para ir por unas canalizaciones de agua, de molinos y todo esto. Las canalizaciones no las saltamos. Sí, vamos a ver las pasarelas del río Mao y una necrópolis. Muertos. Ahora, pues vamos. 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 Nos encontramos una fuente. Viva la fuente. Seguido. Ya tenemos dos litros. ¿No? Sí. Bueno. La fuente. Sí. Esta fuente está aquí en Braxacova, que es el pueblito al que se llega tras el tramo del río. Uy. Agua. Ah, no. Es el viento. El viento que nos tira el agua de los árboles. Así que nada, seguimos ya con agua y después de haber visto, yo creo que va a ser lo más bonito esto de la ruta. Sí, yo creo que también. Pero vamos a ver más cositas y todavía queda al final otra cosita interesante. Os lo enseñamos. Os lo enseñamos. Qué cursi quedó. Os lo enseñamos. Os lo enseñamos. Os lo enseñamos. Os lo enseñamos. Otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y se conservan porque los canteros no cogían el granito de aquí porque no era buena piedra. O sea que bien para todos. Y nada, de aquí ya la ruta continuaría si se quisiera hacerla larga. Pero bueno, nosotros vamos a dar la vuelta aquí porque se vienen nubes. Así que nada, de aquí ya bajamos al pueblo y de ahí al coche. Ahí están los intrépidos arqueólogos, que son ellos los que nos dieron toda la información. Así que agradecérselos. Por aquí ya no viene nadie. Ya estamos de vuelta. Llegamos de vuelta aquí al albergue, que era la antigua fábrica de luz. Por eso se llama albergue fábrica de luz. Ah, y de hecho en la parte de atrás hay una canalización que es por la que bajaba el agua y habría aprovechamiento de ese potencial de agua y se hacía luz. Magia, no, ciencia. Y nada, muy guay la ruta, la verdad es que muy variada. Todo combina muy bien, las pasarelas, que es precioso porque vas al lado del río. Luego pasas por pueblos, la carretera que es preciosa. No, pero por los viñedos y ves el río desde arriba, desde la carretera que es donde tienes vistas. Te acercas a la necropolis que está ahí a nada. Encima estaban ahí los arqueólogos que nos estuvieron explicando todo. Qué majos, tío, qué majos. Un saludo. Ahora, toma. Nos vamos a la alberga a tomar un algo. Ah, que por cierto, dormimos aquí en el aparcamiento del albergue. Sí, aquí mismo. Es un sitio llano. Sí, ahí arriba para bajar hay un paso que, furgos más largas que este, yo creo que roza los bajos casi, casi seguro. Y de hecho la entrada, bueno, hay que dar como la vuelta para entrar. Es un poco, bueno, porque es que además está así, en curva. Es bastante puñetero. Sí. Entonces, bueno, hay más aparcamientos en el pueblo. Aquí arriba en la carretera también hay coches aparcados ahora mismo. Sí. O sea, que hay otras opciones. Pero bueno, que nos vamos a tomar algo, ¿no? Vamos a tomar algo. Vamos a hacer consumo. Venga. 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 Lado desimia. Venga. 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 tomado. Pues me da a mí que ni petroglifo ni nada. Gracias por ver el video. ¡Niebla, tormenta! Algo nos dice que nos vayamos a Orense a tomar un vino. Si hay que hacer el caso a las señales, si se tomará a Orense, no se va. Oye, perdón por el tembleque, pero es que la carretera está guida de baches. Lo siento desde nuestras casas. No es la tele que se mova, no. Somos nosotros. ¡Huel! Hemos escapado del mal tiempo. En los últimos miradores es que ya había tormento. No, era Orenseo, ¿no? Ah, en el Castro y todo eso. Sí, es verdad. De los miradores de Madrid, luego nos fuimos a los miradores de Castro. En el Castro mismo, que está todo tomado por la maleza en tiro. Vamos al cuidado. Pero hay un mirador también guapísimo. Y luego nada, siguiendo por la carreterita, ya visteis, el convento de Santa... Oh, de ver, macho, es que no lo digo ni nada. Monasterio de Santa Cristina, que lo pillamos cerrado, porque debe tener un horario solo de mañanas, y ya nos ponía que solo mañana ya a las 11. Así que nada, lo vimos un poquito por fuera y ya estaba lloviendo, luego empezó a llover ya fuerte, rayos, truenos, todo, todo. Niebla, entonces claro, para ver miradores, mal. Para ver monasterios, mal, porque encima estarían todos cerrados. Así que todas las señales nos decían, venga, ir a Orense, ir a Orense, y aquí estamos, capital de las termas. Así que ya, dejamos de lado la Ribera Sacra y empezamos a hacer, pues, el circuito termal. Eso ya lo veréis en el próximo capítulo, porque hoy nosotros nos vamos de tapas. Que si queréis verlo, habrá un gordo de los traves por ahí, y bueno, algo dejaremos por aquí, ¿no? ¿Queréis un par de planos y queréis dejamos un par de planos, eh? Sí, hombre, claro. Un avance, ya lo sé, el gordo de los traves. Sí, sí. Termas y Orense, mañana. Así que, si os gusta lo que veis, pues, os suscribís, le dais al like. Si no, también, que aquí no os cuesta nada. Eso, y nos veis en el siguiente vídeo, quizá la semana que viene, y ya estaremos en Orense, en las termas. Adiós. En el próximo capítulo visitaremos a Orense, pero tendremos que interrumpir la visita, y tal vez el viaje, por un problema de salud. Esto me vas a vomitar, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!